Hola a todos, en este video hablaré de los Ships de One Punch Man. Empecemos. Antes de comenzar, tengo que comentar que en lo personal, el anime, manga y webcomic de este universo me parece que no tienen algún tipo de relaciones amorosas o las deja en un segundo o tercer plano. Hay momentos de fanservice, pero se centra más en el desarrollo de su mundo y la historia. También me parece que Saitama es un personaje que no está interesado ni en lo más mínimo en tener una relación amorosa, por lo que dudo que en algún momento de la historia suceda que esté con los personajes que mencionaré en este top. Este video es entretenimiento y se me hace divertido crear estos casos hipotéticos. Empezamos este top con un ship que tiene como base las interacciones de la esper con el cyborg. Desde que se conocieron, hubo un pequeño enfrentamiento debido a que el cyborg quería defender a su maestro Itatsumaki al ser tan impulsiva, decide transformar a Genos en arte moderno. Su siguiente interacción importante, es cuando se encuentran en el arco de la batalla contra la asociación de monstruos, en el momento específico donde se enfrentan a Shikos Orochi. En estos momentos se ve como ambos llegan a colaborar de una manera que logran hacerle frente a la mayor amenaza, Genos salvando a la esper en varias ocasiones y Itatsumaki apoyando a su manera. El ship nace de estas breves escenas donde todos vieron como por primera vez Tatsumaki colabora con otro héroe, por lo que en el fandom se comenzó a crear esta expectativa sobre el futuro de ambos personajes. En lo personal creo que no se llegará a nada, Genos y Tatsumaki no parecen tener interés el uno por el otro, solo colaboraron porque era necesario sobrevivir en el campo de batalla. Genos solo se enfoca en él mismo y en ser el discípulo de Saitama, mientras que Tatsumaki únicamente aprendió a estar sola y cerrarse emocionalmente con todos, incluyendo a su hermana menor. Por lo que este ship fue muy momentáneo. Uno de los ships más recientes en la obra ya que aparece en el webcomic. Para aquellos que no leen el webcomic, Suiko es la hermana de Suiryu, experta en artes marciales, dominando el arte del puño vacío y el puño borracho, actualmente heroína de la clase Aya que en su prueba logró muy buenas calificaciones. En el manga, ella tiene una breve aparición visitando a su hermano en el hospital. En el webcomic ella tiene enfrentamientos contra los robots y un dios máquina. Sin embargo, este dios máquina es una amenaza de nivel de desastre dragón, por lo que es derrotada y es salvada por Saitama. El ship nace justamente de esta interacción de ambos, donde el fandom comienza a ver cierto interés de parte de ella hacia el calvo, por lo que muchos comenzaron a darle más importancia a sus intenciones. Hasta la actualidad esto es lo más relevante de la aparición de ella, pero hay muchas posibilidades de que cuando esto pase en el manga, se tendrá más fanservice y el ship podría seguir. En mi opinión no creo que Suiko tenga sentimientos hacia el héroe calvo, sino más bien posiblemente sea admiración por sus grandes poderes y se siente agradecida porque la salvó de una situación difícil, incluso en un capítulo se hace referencia a esto mismo. Por parte de Saitama, no parece interesado. Posiblemente uno de los ships más bizarros en este top. Ambos héroes pertenecen a la clase S, cada uno teniendo una diferencia muy marcada de poder. Presentando un poco a los personajes, Super Ayo y Darkcine fue el héroe profesional de rango 11 en la clase S, dedicó toda su vida a mejorar su cuerpo físicamente hasta convertirlo en una sólida masa de músculos y gracias a esto se edificó una autoestima. Sin embargo, Garou lo destruiría por completo física y mentalmente, por lo que decide abandonar a la asociación de héroes y volverse el entrenador de los neo-héroes. Por su parte, Prisionero Lindo Lindo es el héroe clase S, rango 17, actualmente está cumpliendo condena debido a que siempre atacaba a hombres por sus deseos. Ha tenido muchas participaciones en gran parte de los arcos de One Punch Man, por lo que ha ido incrementando su poder con habilidades variadas. Este ship posiblemente nace de las interacciones que han tenido los personajes, ya que parece que el prisionero tiene atracción por Darkcine, porque en varias ocasiones se le ve sonrojado o incluso le ha hecho insinuaciones. En lo personal pienso que este ship también es imposible, debido a que Darkcine no tiene interés en algo más que no sean sus propios músculos, además que desde que perdió contra el cazador de héroes, su autoestima está por los suelos. Por parte de Prisionero está más que claro que quiere algo. Uno de los ships favoritos del fandom y también posiblemente uno que tiene más historia. Ellos se conocieron cuando Fubuki visita al calvo debido a que él subió a la clase B y ella quería asustarlo para tenerlo bajo su control con su grupo. Saitama tendría un enfrentamiento y ella reconoce que es muy poderoso por lo que quiere que él pertenezca a su equipo, además de que comienza a sentir admiración hacia él. De aquí en adelante, Fubuki busca frecuentar constantemente con Saitama para convencerlo de unirse a su grupo, incluso hasta han comido juntos. A mi parecer, Fubuki ha desarrollado ciertos sentimientos hacia el calvo, especialmente porque quiere ser notada por él, debido a la gran admiración que le tiene. Por parte de Saitama, me parece que considera a Fubuki más como una conocida que una amiga, por lo que siempre que interactúan ambos, parece que para él es más molestia que algo positivo, debido a la insistencia que tiene la heroína de volverlo parte de su equipo. Sin embargo, creo que es la pareja que más probabilidad tiene de suceder en One Punch Man, en caso de que comience a haber romance, porque Fubuki ha mostrado interés genuino en ser parte de la vida de Saitama. Posiblemente el ship más popular de todos, debido a que en las pocas interacciones que han tenido ambos personajes, ha hecho que se genere una gran expectativa. Este ship nace principalmente de la misma pelea de Saitama vs. Tatsumaki, ya que en interacciones previas no había tanto interés o se reducían a ser momentos graciosos. En esta batalla, Tatsumaki usa gran parte de su poder para darle una lección a Saitama, y hay varios momentos que hicieron que el fandom comenzara a relacionar un sentimiento amoroso de parte de Tatsumaki hacia Saitama. Ejemplo es cuando el calvo la abraza para salir de la base de la asociación de héroes, y ella tiene una cara de confusión. También ambos se fueron diciendo cosas como calvo o enana, cosa que los mosquea mucho en medio del combate, además de que parecía que disfrutaban este momento juntos. Fue tanta la energía que utilizó Tatsumaki que terminó desmayándose, pero genuinamente disfrutó esa pelea porque no se contenía y podía liberar todo su poder. A partir de este suceso, Tatsumaki parece respetar al calvo. Con tantas escenas que fueron hechas por fanservice, el fandom comenzó a emparejar a ambos. En lo personal y leyendo nuevamente la pelea tanto en el manga y el cómic, me parece que esto lo hizo la misma Tatsumaki para probar que Saitama fuera digno de su hermana, pero le pareció divertido enfrentarse contra el calvo por el poder que posee y gracias al mismo siente respeto hacia él. Por parte de Saitama, parece que también respeta a Tatsumaki y quería que reflexionara sobre cómo trata a Fubuki. Este ship me parece interesante, pero pienso que tendríamos que ver más escenas entre ambos personajes para dar algo concluyente. Eso sería todo por el video, espero les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.